Bueno, pues continuamos aquí en el braserillo. Le habíamos quitado la palabra a Guadalupe Martín, que nos iba a comentar algo como su profesión de doctora o de médico, como prefieras. Sí, se puede... no soy doctora porque no leí la tesis. Soy médica en este caso y encantada de serlo con mucho esfuerzo. Estaba haciendo referencia a las desigualdades que se dan en el trabajo, que supone cobrar menos a igualdad de trabajo, salvo en un trabajo público, pero sigue habiendo desigualdades, lógicamente, luego a efector de pensión y sigue habiendo desigualdades en el paro. Hay muchísimas mujeres, hay más mujeres paradas, pero sobre todo las grandes desigualdades donde se dan es en la pobreza. Se siguen dando muchas desigualdades en ese juego de roles en el que inconscientemente entramos todos como sociedad y en la que asignamos determinados estudios a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque todavía se sigue dando la circunstancia de que haya muchas menos chicas estudiando, por ejemplo, ingenierías. En mi profesión, como médicos, ya hay en la facultad de medicina, hay aproximadamente el 55% mujeres y el 45% hombres. Pero el ejemplo que iba a poner, recurriendo al ejemplo de mi profesión, es cuántas mujeres hay jefes de servicio. En dermatología, en oftalmología, ¿cuántas mujeres neurocirujanas o jefes de servicio de cirugía cardíaca hay en los grandes hospitales? Y es porque la discriminación que se sigue dando la mujer en la dedicación y en el ascenso en su promoción personal y profesional se siguen dando muchísimas desigualdades. Sí, lo ha dicho Vicenta, de simplemente cátedras en la universidad. Sin embargo, las mejores notas las sacan las mujeres. Por una mayoría aplastante. Efectivamente, pero luego esa desigualdad se sigue dando. A mí lo que me preocupa mucho es qué estamos haciendo con la educación de nuestros hijos. Yo sé que recurro de forma reiterada a este ejemplo, porque lo he dicho varias veces en este debate. En el momento que renunciamos a tener una educación en igualdad y renunciamos a tener en el currículum de los chicos y de las chicas educación para la ciudadanía, estamos cerrando al trabajo de muchos profesores al trabajo con igualdad en las aulas. Y eso supone que luego nuestros jóvenes estén teniendo comportamientos como están teniendo que verdaderamente son preocupantes. Mientras eso se siga dando, tenemos que seguir haciendo no solo del día 8 de marzo una jornada de reivindicación por la igualdad, sino que lo tendremos que hacer los 365 días del año. Decía Antonio, hemos avanzado mucho, y es cierto, en Derecho se ha avanzado, en las etapas más que otras, pero yo creo que llevamos unos años en los que en el comportamiento social ha habido un retroceso. Sí, ahí estoy de acuerdo. Ha habido un retroceso que preocupa muchísimo a los jóvenes. Una cosita que quería añadir aquí a esto como dato, como dato así curioso, que a lo mejor a Fernando le gusta. Presidenta de Estados Unidos todavía no ha habido. En Rusia tampoco. Estamos en cuenta. Estáis en ello, ¿no? Luego, sin embargo, hay mujeres presidentas, acordaros de Margaret Thatcher o de Merkel, y ojo, una la dama de acero... Bueno, y en Argentina también, pero quiero decirte no, pero digo aquí en la zona que nos rodea, la mujer de hierro, Margaret Thatcher, y a Merkel no veas cómo la ponen, o cómo la ponemos. Pero se hacen comentarios lo suficientemente machistas de ellas, porque actúan políticamente con la crudeza que actuarían si fueran hombres. Entonces, hay frases hechas muy estereotipadas, que yo desde luego no voy a recurrir a ellas. Y eso se da en la política... Claro, por eso que has comentado, ¿no? Porque se impone la mentalidad de la dureza del hombre a la hora de ejercer la política. En el caso de Margaret Thatcher, no sé si estás de acuerdo, Fernando, pero fue una buena primer ministra en Inglaterra, o sea, es decir, que no... Muy conservadora, dentro de su línea, pero... Y luego hay otra cuestión, que es, ya si querés, muy mediática, porque como estamos en una época de la política, que es también, como se suele utilizar esa palabra de postureo, pues también ha habido dos cuestiones relacionadas con la igualdad de la mujer, que tiene que fraguarse, creo, en los gobiernos y en las casas de cada cual, pues luego cuestiones externas y mediáticas, como lo que ha pasado en Valencia, con esto de los semáforos, de instalar los monigotes, que sean mujeres, cambiar el hombre a la mujer. Y lo que comentamos antes de empezar el programa, si me acordáis, de una diputada que al parecer ha pedido que se cambie la nominación de Congreso, de los diputados por el Congreso, porque tendría que ser de los diputados y diputadas. Es decir, que luego hay cuestiones que, con el afán de esa igualdad, yo creo que al final causan un efecto de rechazo, por lo menos de discusión gratuita, que no viene al caso. Yo creo que es mucho más selectivo. En la comunicación y en la comunicación son pequeños gestos. Me había tenido la palabra Pilar y Fernando. Pilar. Bueno, yo soy hoy, en el Día Internacional de la Mujer, quería siempre, es muy cortito lo que quería decir, y es, si nos damos cuenta, entre el 80, yo diría que casi el 90% del trabajo no remunerado en este país lo realizan las mujeres. Lo digo a colación de lo que habías comentado, Fernando, que tú has asumido el cuidado y atención de tu madre. Ese trabajo, el 80 o el 90% de las mujeres en España, que es trabajo no remunerado, lo realizan las mujeres. Y hoy es un día, por ejemplo, para considerarlo, para tenerlas en consideración. Aparte de muchas cuestiones que hace también. Sí, exactamente. Sí, ni más lejos, y no sé si seguirá existiendo, pero muchas grandes empresas de ropa, de confección, estaban utilizando a mujeres que en su casa hacían esas confecciones, en B cobraban, si es que llegaban a cobrar, muy poco, y luego tú las comprabas a precios bastante caritos. Sí, efectivamente. En las empresas, en los establecimientos, que creo que sigue pasando en algunas zonas. Si no, aquí en España, en Marroco seguro. Seguramente, el trabajo sumergido está mayoritariamente sumergido por mujeres. Por decir un ejemplo, vamos, de lo de los muchos que... Pero es que el 75% del trabajo a jornada parcial es de las mujeres. El 75%. O sea, de cada cuatro trabajos, tres lo hacen las mujeres a tiempo parcial. Eso es muy grave, que todavía siga ocurriendo eso. Fernando, la puntilla, que nos vamos a hablar de otras bases. Pues eso, pues decir que efectivamente se han producido avances, sí, pero yo creo que estoy con Guadalupe en decir que ahora mismo estamos en una situación en la que o el avance se ha parado o incluso hemos ido, vamos, marcha atrás. Y eso tiene que ver con muchas de las leyes que hay actualmente. Por ejemplo, la reforma laboral es una reforma que penaliza, sobre todo, a los más débiles. Y en este caso, penaliza más a las mujeres y a los jóvenes que al resto de la gente. Y eso es lo que hay. Está claro que las mujeres tienen alma ahora, que no la tenían en la Edad Media, y que eso es un avance, y que en los años 70 soberano era cosa de hombres. Pero eso no quiere decir que no haya que seguir forzando para que la situación avance de verdad y vayamos hacia esa sociedad más igualitaria, una sociedad que esté más basada en la cooperación y menos en la competencia, que sea una sociedad más justa y una sociedad en la que podamos vivir mucho mejor. ¿Cuántas diputadas hay actualmente? Ahora es la legislatura en la que más presencia de mujeres hay. Pero eso no significa que en todos los escalones de la política ocurra lo mismo. El Partido Socialista tiene un compromiso público, y está en nuestros estatutos, de que las listas sean paritarias y cremalleras. Porque lo de las listas paritarias, si nos limitamos a eso y no son cremalleras, también tiene sus trampas. Pones arriba, pones abajo, y ya está. Que hay algunos partidos que quieren bajar los sueldos de los diputados, a ver si ahora que hay más mujeres lo bajan, que no hagan eso. Hombre, yo protestaré en el momento en el que se considere que tiene que ganar menos una mujer que un hombre, como ocurre en la vida normal. No, 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 no hay mujeres en el Congreso que bajen los sueldos. Te advierto que en contra de los muchos comentarios que corren por ahí por Internet, nosotros llevamos varios años con los sueldos más que congelados, y eso no corre por Internet. Eso no, ¿verdad? Eso no. Se corre lo malo, lo bueno por lo que sea. Y algunas cosas corren que son muchas mentiras. Bueno, el agua, vaya por Dios, la que se ha liado. Bueno, dos trasvases de 20 hectómetros cúbicos de aquí a mayo, creo que es. Tres. Son tres. A tres, tres trasvases con las cabeceras. 60 en total, ¿no? 60, que sí. ¿Hay agua? Pregunto yo, para trasvazar. O está hecho eso calculado según las previsiones meteorológicas de nuestros hábiles meteorólogos, que dan, aciertan una de cada diez. No sé, las comisiones se reúnen de forma regular, pero es que a mí... Oye, en la PC tenéis un despliegue informativo, además, a doble páginas sobre el trasvase. Sí, es que seguimos... A mí lo que me llama la atención es que la doble página de hoy podría ser perfectamente la doble página de hace 25 años, que por cierto, estamos cumpliendo 25 años en ABC Toledo, y aprovecho para decirlo, y lo iremos contando todo domingo, ¿no? Enhorabuena. Sí, sí, ABC Toledo, sí. 8 de marzo. No, 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 durante este año lo cumplimos, ¿no? Y, bueno, y como te digo, la doble página de hoy es trasladable a muchos años atrás, y es a mí lo que más me preocupa, ¿no? Esta política hidrológica de la que estamos tan necesitados, no sé cuándo va a llegar. Y mi pregunta es la siguiente, ¿no? Al margen del hecho concreto que se ha producido esta semana, ¿no? Y que tendrá sus consecuencias y ha producido sus reacciones. Entonces, el nuevo gobierno, ¿cuál va a ser la política hidrológica? Es que esto, si no se aborda de un prisma general, no vamos a ningún sitio. En un asunto como este del agua, que es un bien escaso, aunque en unos sitios está más escaso que en otros, si no se aborda de una manera general, pues vamos a estar siempre en la llamada guerra del agua. Porque, claro, incluso pienso en los mismos partidos. Y ya, en el caso de un partido nuevo, como es Podemos, ¿qué piensan los de Compromís de Valencia y Podemos de Castilla-La Mancha, respecto a nuestras bases? ¿O Podemos de Murcia? Yo creo que son preguntas que habría que hacerlas. Están recién llegadas, pero no han abordado todavía el asunto del agua. Y yo creo que existe una cuestión de índole de política nacional. Porque mientras sigamos sin tener esa política nacional del agua, vamos a estar siempre con las confrontaciones entre las comunidades autónomas. Desde Murcia y el Levante se irán reclamando, que según las actuales leyes, pues les asiste el derecho. Y desde aquí diríamos, pero no lo ven ustedes, ¿cómo están los pantanos? Secos. Fíjate. Pero es que es una discusión bizantina, es una discusión bizantina que no... Los planos que nos están poniendo. Que no sé si son de ahora o todavía ahora y menos. Esta discusión bizantina... Eso debe ser cuando había agua, porque hay barcos. Sí, sí. Abajo barquitas. Eso era el mar de Castilla. Guadalupe. Yo creo que esta decisión tomada por un gobierno en funciones de la autorización de tres trasvases de 20 hectómetros cúbicos en tres meses seguidos, yo creo que es una decisión claramente vengativa con los ciudadanos de Castilla-La Mancha. No puede tener otra lectura. Nosotros siempre hemos defendido que agua para consumo, sí, pero ahora mismo hay más agua en los reservorios del trasvase, en los reservorios de la Guardia Valenciana y de Murcia, más que en los embalses de Cabecera Alta. Entonces, yo creo que si los pantanos están como están y nos estáis poniendo imágenes de cómo están, que ahora parece que están peor todavía, y que empieza a haber peligro en el abastecimiento de agua en los próximos meses para los ciudadanos de Castilla-La Mancha, a mí me parece entrar en una fase de desafío absoluto hacia los ciudadanos. Yo creo que para nosotros la situación es totalmente insostenible. Independientemente de que se recurran legalmente, como se han recurrido todos los trasvases, yo creo que el gobierno, un gobierno en funciones, no puede hacer semejante tropelía como está haciendo con el agua y de desprecio hacia los ciudadanos. Diciendo que efectivamente la comunidad valenciana y la comunidad de Murcia necesitan agua para el desarrollo, pero es que la comunidad de Castilla-La Mancha también necesita agua para su desarrollo y para consumo humano. Ese es el grave peligro. Yo creo que ha sido una decisión que es una auténtica vendetta. Sin duda, conforme con todo lo que ha dicho Guadalupe, yo creo que ahora mismo un gobierno en funciones debería estar limitado y debería estar limitado en cuestiones como esta, principalmente. En todas, pero en esta en concreto, desde luego. Creo que ha sido una decisión desacertada y creo que se está buscando un rédito político porque están pensando más en las nuevas elecciones que en la repercusión que estos trasvases van a traer de nuevo a Castilla-La Mancha. No podemos olvidar que el tejido económico de Castilla-La Mancha es agrícola y ganadero principalmente y que el agua es el sustento principal y que más del 40% del agua de Castilla-La Mancha va precisamente para el sostenimiento de nuestros regantes, de nuestro tejido económico y, por supuesto, también de nuestros habitantes. Me parece una decisión desacertada, pero también coincido con lo que comentaba Antonio, que esto no puede dejarse en manos de las decisiones políticas. Y lo digo siendo política. Me parece que de una vez por todas tiene que existir una confederación nacional que esté compuesta por técnicos total y absolutamente independientes más allá de cuestiones partidistas. Un gran pacto de Estado. Un gran pacto de Estado y que no se tome una sola decisión sin que exista un informe técnico que dé una veracidad, digamos, de la viabilidad o inviabilidad de ese trasvase. Porque, claro, una decisión política de estas características que repercute negativamente en una población, pues me parece un desajuste de alguien que no está capacitado para gobernar en este momento y tomar decisiones de ese tipo. Bueno, pues parece que es un tema en el que estamos todos bastante de acuerdo. Yo quiero ir un poco más lejos y decir ya que un río no es una tubería, un río es un ecosistema vivo. Entonces, eso es lo primero. Y eso es lo que hay que defender en un río como el Tajo, que está maltratado y que realmente el Tajo que estudiamos cuando estábamos en el colegio ha dejado de existir porque hay dos Tajos. El Tajo que nace, desde luego ya no nace donde se supone que nace el Tajo, sino varios kilómetros más hacia allá, precisamente por la falta de acuíferos en la zona. Y ese Tajo se parte. Cuando llega entre Peñas y Buendía, pues se subdivide. El Tajo bueno termina en la cuenca mediterránea y el Tajo malo corre un irillo hasta que recoge las aguas de las depuradoras de la Comunidad de Madrid. Entonces, hay una foto muy famosa del Tajo y el Jarama, donde hay un riachuelo y un río enorme. Entonces, cualquiera podría pensar que el río enorme es el Tajo, que es el grande, y el río chiquitito es el Jarama. Pues resulta que es justamente lo contrario. El río Jarama es enorme a la altura del puente de la carretera de Andalucía, porque recoge todas las depuradoras de los seis millones de habitantes que viven en Madrid. Y el río Tajo es un irillo de agua bochornosa que atraviesa Aranjuez, que llega a Toledo, a Talavera, y que a través de la provincia de Toledo se puede traspasar el Tajo porque no te llega ni a la altura de las rodillas en muchos momentos del año. Y eso, sencillamente, es vergonzoso y eso es imposible de seguir manteniéndolo ya. Entonces, la cuenca del Mediterráneo tendrá que empezar a plantearse que el trasvase Tajo Segura no es una opción de futuro. Entonces, no sabemos lo que cuesta una desaladora, porque hace unos días hablamos aquí de esa empresa valenciana que tenía... Sí, traba la verdad. Eso. Entonces, no sabemos lo que cuesta el agua desalada, no sabemos si se... Si solamente se puede desalar. Hombre, sí. Le he apuesto. Si era la mentira. Desalar se puede porque hoy venía en El Economista una noticia que una de las empresas, me parece que era SACIR, pero no estoy muy seguro, Dragados, una de estas constructoras, había ganado un concurso en Qatar por una desaladora por valor de mil millones de euros. Luego está clarísimo que desalar se puede, ¿no? Y si Israel tiene agua, pues Murcia puede tenerla también. Pero aquí coste. El tema es que aquí tienen petróleo para pagarlo. El coste es lo que hay. Eso es. El coste... Mil millones a cerrar más mantenerla. Pero, claro. Pero el coste de lo que vale desalar en España lo ignoramos, porque todo está lleno de sobrecostes. Entonces, ignoramos cuál es el coste económico. Lo que sí sabemos cuál es el coste social y el coste ecológico del trasvase Tajo Segura. Y en cuanto a lo de las visiones de Podemos o de la izquierda sobre este asunto, pues, bueno, aparte de dejar que Compromís es un partido valenciano y valencianista y yo creo que sí que debería hacérselo mirar, ¿no? Esa postura. Sí que, por ejemplo, hay actualmente dos diputados en el Congreso. Uno es Juan Churalde, el líder de ECU, diputado por Álava y miembro de Podemos... ...por las listas de Podemos. Y otro es una eminencia en la materia de agua que se llama Pedro Arrojo, que es diputado por Zaragoza, que es miembro del impulsor de la nueva cultura del agua. Claro, eso es. Y es un antitarabasista total. Y es una persona muy entendida sobre estos temas, una eminencia a nivel internacional. Y yo creo que eso recogen claramente cuál debería ser la posición de los partidos Podemos, Izquierda Unida, Marea, en fin, todo ese abanico de Izquierdosor que pululan por el Congreso. Ya, pero el problema ha seguido asistiendo, ¿no? El problema ha seguido asistiendo. Claro, pero el problema no se puede... Es lógico natural que de Castilla-La Mancha reivindiquemos... No, pero es que el problema no es trasvasar agua de la España seca a la España seca. El problema es que el modelo de la cuenca mediterránea basado en ese uso intensivo del agua no tiene futuro. O sea, si uno va a un... Sabes que el Ebro ha estado bajando estos días a tope, ¿no? Si uno va... Sí, pero... Ya, ya, pero... Sí, pero... Pero habrá que abordar en algún momento este problema. Sí, pero... Si somos un país, o sea, no somos... Pero... Por eso, por eso... Y aprueban... Por eso he citado... Por eso he citado el Ebro, que bajaba desbordando los términos municipales. Es insufrible, como toledanos, es insufrible ver cómo pasa el tajo. Sí, que sí. Y si pasa de forma patética por Toledo, los que además somos de Talavera, que nos hemos bañado tantas veces en el tajo... Escucha, Guadalupe, que es que aquí hablamos siempre del tajo segura... ¿Cómo pasa el tajo por Talavera, por favor? Pero, fucha, que es que a mí me hace mucha gracia lo del trasvase de tajo segura. Es decir, fastidia el tajo y fastidia el júcar. Porque si vemos realmente lo que se trasvasa, yo no sé lo que sale de la cabecera del tajo, porque no sé si se han hecho estudios o no, pero me imagino que estarán y que habrá un contador que cuente el agua que sale del tajo y que sale de Entre Peñas y Buendía y luego desembocan al arcón y después se llevan de al arcón, porque claro... Es decir, si vemos... Mínimos que se miden, que se miden. Si vemos cómo está la cuenca del júcar y vemos cómo está la cuenca del tajo, una en Alarcón, en el pantano de Alarcón, y otra en Buendía, que es en la zona de ahí, es que están bajo mínimos continuamente. Yo no sé cuál es el agua que se trasvasa, pero dices, bueno, si solo trasvasamos del tajo, ¿por qué afecta a la cuenca del júcar? También. Es decir, y resulta que la cuenca del júcar está bajo mínimos y la cuenca del tajo también. Y todo ese agua se va para Murcia, porque están comunicadas esas dos cuencas por el traspase de Tajo de Bona. Con el peligro de la cuenca ecológica. El mínimo vital de un río se pone... No solo es el tajo, es que si analizamos cómo está el júcar... Hay medidores de caudal y hay una serie de compromisos que si se recurre cada uno de los traspases es porque se están incumpliendo los caudales mínimos. La situación, las fotografías que vemos, las imágenes que estáis ahora mismo poniendo de fondo, para nosotros es completamente insoportable esa situación de ver cómo se desliza el agua por los conductores del traspase y ver las imágenes de cómo está el agua a la altura de los tobillos y de la rodilla en Talavera, porque esas imágenes son... Como llevan sin arreglar el traspase, ni se sabe, el agua que se pierde por el traspase también tela. Bastante. Bueno, hemos llegado al final del programa. Antonio González Jerez, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Felicidades por ese 25 aniversario. Muchas gracias. Es el 25 aniversario de la ABC Toledo. Exactamente. Tiene 116 años de historia. Digo yo, que joven se me ha vuelto de repente. ¿Vas a hacer la celebración? Anda que no se quita años en la ABC. Guadalupe, no, no vamos a hablar. Digo, anda que no se quita años en la ABC, solo 25. Pues nada. Muchas gracias, Pilar Barroso. Muchas gracias a vosotros. Y espero tenerte otra vez pronto con aquí por la Braselillo. Fernando Amo, como siempre, muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Y Guadalupe Martín, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene, el próximo 15 ya de marzo. Estaremos de nuevo aquí en el Braselillo con otros temas, con temas de actualidad, con lo que vaya sucediendo desde ahora y hasta que llegue ese momento. Como siempre, miraremos cuáles son los temas que más interesan o por lo menos que consideramos que más polémica puedan tener para planteárselo a nuestros contertulios. Volvemos, les esperamos la semana que viene y como siempre, sean lo más felices que puedan. Buena semana. Hasta entonces. Adiós. 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 Adiós.